Oye, vamos a tomar contacto inmediatamente con nuestra unidad móvil. Daniel Osses, quien siempre nos tiene información desde el lugar, quien nos cuenta además cómo está el día, cómo se siente esta mañana ya de día jueves comenzando. Daniel, muy buenos días. Buenos días, Daniel. ¿Cómo están ustedes? Muy, muy buenos días. Buen día. Nosotros despertamos en el sector Nonguén, en la calle que lleva el mismo nombre. Ustedes recordarán que hace algún tiempo atrás estuvimos en este lugar verificando una molestia que tenían los vecinos, particularmente con una barrera metálica. Quisimos dejar pasar un poco el tiempo para ver que esto tenía algunos... Y fíjense cuál fue el panorama que nos encontramos acá en el lugar. Es exactamente lo mismo que le hemos hace algún tiempo. Y queremos conversar con algunos vecinos residentes también acá del sector para que nos vayan contando, hola, cómo está, muy buen día. Desde el tiempo que nosotros vinimos, aproximadamente hace un par de meses, ¿cuál es la situación, el avance que ustedes han visto en este lugar? Vinieron personas de la municipalidad, sacaron fotos, observaron, después volvieron a venir, han venido como dos veces. Pero nada, o sea, no hay ningún avance, nosotros no hemos visto nada. ¿Nunca fue repuesto tampoco esta barrera metálica? Sí, anteriormente sí. Después volvieron, han habido varios accidentes después, y nada, ahí está. Una de las medidas que recuerdo que también estaban solicitando era justamente la instalación de un resalto simple, o lomo de toro, como se le conoce comúnmente. Eso tampoco se ha podido. No, no se puede, dicen, porque hay una curva. Imposible de que la construyan, no se puede eso. Lo único es reparar la barrera. Pero tampoco es venido. ¿Y la última vez que se reparó, cuándo fue? ¿Te recuerdas menos una fecha tentativa? No me acuerdo. Pero tiene que haber sido por lo menos unos cuatro o cinco meses, al menos. No, más. ¿Mucho más? Más, más. Mucho más. Muchas gracias. Gracias a ti. Bien, ahí estamos conversando justamente con algunos vecinos para ir también teniendo nociones reales de ellos que son residentes acá de este mismo lugar que es Calle Camino, Longuén, a la altura del 1482 aproximadamente, donde ustedes ven las condiciones en las que se encuentra esta barrera metálica que ha generado gran controversia, sobre todo en quienes viven en este lugar, a raíz de lo que significa, como ustedes lo están viendo, bien digo, el tránsito de muchos vehículos, sobre todo la locomoción colectiva y algunos vehículos menores que han sido testigos de accidentes que se producen en este lugar y uno puede notar también el deterioro y el abandono de esta barrera metálica que, de acuerdo a los vecinos, no ha sido repuesta por lo menos hace unos seis meses. Sí, Daniel, y la verdad es que cuando uno observa las imágenes se nota además esto, que el tiempo pasa y no... Y si no se avisan las cosas... Yo siempre hago un reparo, Daniel, entre las cosas que ocurren, entre el control y la tardanza en muchos aspectos que son de plano ciudadano, ¿no? Muchas veces los mismos paraderos que tú has mostrado, que después de mucho tiempo de los vecinos comunicarse con los distintos estamentos municipales, de hacer llegar, obviamente, las denuncias, tarde y mal y nunca, digamos, se hacen presentes y por ahí uno se pregunta si efectivamente, por ejemplo, los mismos frugones municipales de color amarillo dan aviso a esto o derechamente son los vecinos los que tienen que comunicarse con nosotros para que lo hagamos público. Por ahí uno esperaría, obviamente, mayor rapidez, mayor acción, como dicen por ahí, ¿cierto?, mayor actitud a la hora de resolver estas cosas que son, insistimos, ciudadanas. Además, son tan prácticas y que uno pudiese pensar que no requiere de una mayor complejidad reemplazar este tipo de elementos. Entendemos, por supuesto, que también hay diferentes prioridades para los municipios para poder atender las solicitudes de los vecinos, porque nos imaginamos que así como problemas como el que usted está viendo en este momento no solamente ocurren en Concepción, ocurren en todo el país, pero la situación acá particularmente se da porque ya ellos lo han hecho y lo han dado a conocer en reiteradas oportunidades, incluso, nos decía la vecina, hemos sido testigos de cuando han venido, han tomado fotografías, es decir, es un problema que no es desconocido, sino más bien es una situación que esperemos por el bien de ellos se pueda resolver por la tranquilidad principalmente de quienes viven en este lugar y que esta barrera lo que busca también es garantizarle el que, en el caso, que no queremos ni siquiera pensarlo, que ocurra algún tipo de accidente, el vehículo no llegue contra las viviendas que están a unos dos o tres metros incluso de esta barrera metálica y que por lo menos en este momento no está cumpliendo su función. Así es, Daniel. Muchísimas gracias por el contacto y efectivamente lo que tú dices al final tiene mucho sentido. Las barreras cumplen una función. Más de alguien dirá, no evitan los accidentes. Claro que no lo evitan. Lo que evitan precisamente es que el accidente sea mayor y en este caso que los vehículos, en caso hipotético de un accidente, pudieran llegar hasta una vivienda. Daniel, muchísimas gracias. Buen día. ¿Sabes qué? Es como esto de tener una barrera en mal estado o la ausencia de esta es como en una casa que esté un enchufe en malas condiciones. Claro, el enchufe no produce electricidad por estar ahí, pero si alguien va y lo toca, te puede generar, digamos, una situación mayor. Bueno, las barreras tienen que estar en buen estado, si no, no cumple función. No, no sirve de nada. No sirve de nada, claro. Como tener una basura ahí, igual se ve como, se ve dejado el lugar, los vecinos ya han insistido en que la han pedido al municipio, el Daniel ha estado ahí, no sé, en reiteradas ocasiones. Entonces, es como un poco de mal gusto tenerlo de esa manera. Falta proactividad. Los vecinos, claro. Y los vecinos, obviamente, están cansados de estas situaciones. Pues si todos los días, si no es un hoyo, es una barrera, si no es una barrera, es un árbol en peligro de caída, si no es eso, son cables que están ahí molestando. Entonces, como que uno se da cuenta de todas esas falencias que tiene la ciudad y no queremos una ciudad perfecta tampoco y que no haya nada malo. Pero mayor proactividad. Pero sí que se atiendan este tipo de cosas que inminentemente molestan. Ahora, convengamos que justamente aquí hay una labor compartida en tratar de cuidar estas cosas. Porque esas barreras muchas veces se deterioran por vehículos que pasan a exceso de velocidad, por el conductor del taxibús que pasa, digamos, de largo, los choques por alcance. Yo creo que en este año, hace un par de días, conversábamos de eso. La cantidad, por ejemplo, de barreras que se han deteriorado, que paraderos, digamos, que han quedado completamente desviados, los semáforos que se han caído por choques por alcance. Por vehículos que pasaron de largo. Y que no tienen que ver justamente con un sentido de seguridad, con un sentido de irresponsabilidad también de aquellos que no le cuidan mucho a la ciudad tampoco. No, pues manejan de forma imprudente, sin implicarle lo que pase por delante. Pero bueno, esperemos que también esto que se está visibilizando nuevamente, que los vecinos ya se han contactado, tomen cierto curso para que se pueda mejorar. Eso. Esperemos que...